¡Oh rayos señorita zombie! Y lo resolví en la forma más chapucera posible Que es regresando a un driver anterior Un driver viejito De 8 meses Y con eso ya reconoció la tarjeta muy bien Y ya no tengo problemas ahorita de tarjeta gráfica Yo pensé que era algo de mi Steam a lo mejor Oye no tengo esta llave todavía ¿verdad? No me acuerdo ni en qué me quedé ¡Oh Dios! ¡Ay este cabrón me quedé también a gandallar acá! Ok la mía Estoy regresando porque posiblemente Dejé cosas aquí que no... No comé en su momento ¡Ah mira! Esto también no estaba... Esto es lo que me faltaba aquí Romper esta cosa ¿Verdad? ¿Qué estaba contando? Ah incluso llegué a descargar la versión de Steam verde Ven que este videojuego lo piratearon a la semana Muy rápido Y supuestamente Capcom había anunciado que iba a tener mucha seguridad y todo el rollo Para que al final este... ¡Ay mira que combinar esto! Para que al final este videojuego terminara siendo pirateado en muy poquito tiempo En tiempo récord ahora sí Así que decidí bajar también esta versión para probarla A ver si solucionaba algo Pero no, no era el problema eso El problema eran mis drivers Que se supone que los más nuevos tienen que corregir todos los problemas Pero a veces no es así Ustedes ya saben cómo es la tecnología a veces de... De extraña ¡Ay güey! ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi mapa? Hola señor zombie Oh no, si está bien A ver dónde está el mapa Muy bien Sala de guardado Ok Estoy aquí Seguridad Mira ahí está un cuchillo No tengo el cuchillo Vamos a ver el cuchillo Ok Tengo que entrar aquí Cuchillo de combate Ah, pero no se puede agarrar porque no tengo aún la... ¿Dónde está? Ahí dice cuchillo de combate ¿Dónde está? Está en uno de seguridad de seguro Oh, ahí está Ciento tres No puedo aún tomar el ciento tres ¿O sí? No, aún no tengo esa tecla A ver No, no tengo esa tecla Por cierto A ver, aquí no tengo un... Ah, el medallón Vamos por el tercer medallón Ah, este tipo está vivo de seguro ¡Colega! No Está bien muerto Bueno, eso está bien A ver, ¿tengo espacio o no? Como que hay que dejar algo por acá Unas cuantas hierbas Ya todos los estrenos se están juntando Ahorita viene... ¿Qué viene? Viene Jump Force Y... Bueno, este Mortal Kombat Es hasta... Abril, me parece ¿Esto lo seguiré ocupando? Creo que ya no Pero lo voy a dejar también por acá Y... La hierbita también la dejamos por acá Adiós, zombie ¿Qué más me falta? Ah, me falta también inspeccionar más las cosas Porque... ¿Aquí qué chingapita? Oh, me falta también esto acá, ¿verdad? Este no lo pude resolver en ese día ¿Cuál era? Aquí ¿En una era Cap? Creo que acá era Cap Porque estaban muy diferentes a las de Leon Ah, sí, aquí era Cap Ok Lanzagranadas Ahorita venimos aquí Vamos a continuar hacia arriba Aquí está... Estaba también este Locker Aquí cuál era En la otra que era Tiene que ser DC 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 DCM A ver, ¿qué me da acá? Munición de fusil Por 100 A ver, dejamos aquí Ok Ok, ¿dónde estoy? Aquí no hay ni un Licker ya Creo que no Ok Continuemos por acá Ahora sí Ahora sí me voy a llevar esta tabla ¿Qué más había acá? Esto era Una pólvora Ah, este bueno se había caído ya Muy bien Aquí ponemos la C4 Y córrele ¿Eh? ¿Qué demonios fue eso? Ok ¿Cómo cambio mi...? ¿Había acá uno cerrado? ¿Un Licker? Supongo que sí Pero voy a correr Vamos a poner Mira, John Aquí cuál era la combinación Mira, ahí está Estoy escuchando un maldito Licker Creo que eran las curvas manchadas ¿O no? ¿No? ¿No? A ver, esta ¿Tampoco? Ok, ya está Ahí no se ve nada Espera, espera Bueno, ¿para qué le hago cuento? Hay que ver Nuestros documentos ¿Dónde está el primero? Acá está Ok Estamos en el de la Ok Ya tengo el de Leon El de Unicornio Y la mujer Entonces es cara Ok, a ver Junto la cara Creo que es la cara Ajá Cara ¿Y qué era la última? Oh, ahí está Nice Medallón De la doncella Ahora sí Vamos a ver Qué diablos Hay detrás de mí No me escucho eso Oh, es un zombie Bueno, es un zombie Detente ahí Maldito ¡Maldito! Muy bien Aquí ya no hay nada ¡Oh, Dios mío! Maldito Licker Ahora hay que cambiar A mi arma Favorita ¿Dónde estás? Ok, ya se quedó tieso ahí ¿Cómo puedo hacer para caminar despacio? ¿Puedes caminar normal? Creo que sí Porque pues son ciegos Aunque también por lo visto Le hace Le afectan las Granadas Este Cegadoras Supuestamente Porque tienen su oído Muy Desarrollado Así que también La detonación Les afecta ahí Un poquito a ellos ¡Ah! Este güey No salió La cabeza ¡No! ¡Oh! Me prefiero caer Que me muerda Este güey estaba muerto Sí, estaba muerto ¿Dónde se quedó el zombie? Muy bien ¿Aquí qué había? Ok Acá tengo que ¿Qué más me hacía falta? No No me acuerdo Por estos lugares Creo que solamente Esos eran mis pendientes Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Parece que lleva al subsuelo Bien Podemos salir de aquí ¡Eh Marvin! ¿Sabes? Encontré la salida Marvin Vamos Voy a sacarte Venga ¿Estás bien? No Yo Vete ya Sálvate Venga Tenemos que ir a un hospital Por favor Claire Ambos sabemos Cómo termina esto Sal de la ciudad No puedo dejarte aquí Claire Por favor Vete Hazlo por mí Hazlo por mí Vale 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 Marvin Gracias Adiós Adiós Ok Bajamos al subsuelo ¿Qué? Libros Más Estelas Granadas No pude combinar ¿No se puede combinar? Combinar Oh Tiene un límite Tiene un límite de 10 Bueno ¿Aquí qué hay? Pólvora Eso sí lo puedo combinar ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Esto qué es? ¿Qué? Samurai ¿Esto qué es? No entiendo ¿Qué pasa acá? El vacú De los recuerdos Vamos a dejar esto ¿Qué más dejamos? También esto También esto Por acá La pólvora Además tengo tres balas No puede ser A ver Vamos a combinar esto Ok Ya tengo 14 ¿Ya no tengo acá nada de nada? Ok Esta cual era Pistole de 5 balas De 9 milímetros Munición de subfusil Esta cual es Esta cual es 5 balas Es lo mismo que la otra ¿No? Muy bien ¿Qué más hacemos? ¿Guardamos? ¿Dónde está? Seguramente voy a tener Un final muy malo Bueno Bueno en cuestión A calificación Porque guardé muchas veces Y creo que eso No es bueno Espera que llevo Ay no llevo nada de vida ¿O qué? No hay nada acá Que tenga algo de vida Si tengo un spray De primeros auxilios Y también tengo esta hierba Y ¿Qué más tengo? Tengo una granada cegadora Y otra hierba Y otra hierba Muy bien Ahora sí Vamos a lo que nos espere ¿Por acá vine? ¿O por acá? No creo que no Ok Otra vez acá Oscuridad Está guardando Un punto de acceso Bueno Un Un pequeño Save Ah caray Y acá Qué pex Oh no Creo que ya me acordé De esto Me pareció haberlo visto No me chingues Ya viene ese güey Yo tengo cuchillo ¿Tengo granadas? Sí Tengo granadas Izquierda A ver ¿Qué hay acá? No Acá no hay nada ¿Y acá? Ah Tengo que mudar esto Ay la niña Esa como la vi En el juego original ¿Qué hay acá? Tranquila No voy a hacerte daño ¿Te ayudo? Ten Dame la mano Necesitas Ayuda Perdona No te he entendido Necesitas Ayuda ¿Yo? ¿Por qué? Está detrás de ti ¿Qué? Ay mi celular Ay mi celular Ay mi celular Ay me manches El ojo El ojo es la clave Aquí No puedes Pero como tengo la puntería Verdad A mí tampoco me gusta Esto Claire Corre por tu vida Voy a tener que parar Ay dios ¿Por dónde? No, no sé Ahí está cerrado Izquierda Uy ¿Dónde está? Espera que se sume por acá Está caliente Pues sí Está caliente Hombre Oye Pero tengo que pegar También O sea En el ojo El ojo Ah Oh Ok, ok Trégate esa Bitch El ojo El ojo ¿Dónde está mi el ojo? Enséñame el ojo Eso El ojo Oye ¿Por dónde tengo que ir ahora? Cargala Claire Cargala Espera que se sume por acá Ahí viene Ahí viene Ahí viene Anunciándose Muy bien ¡Espara! ¡Diablo! ¿Por qué no cargaste antes? Espera Ahí está Tenemos que Una saludcita No, no, no No te quedes ahí Carga mi estimada Oh Estamos atrapados Claire Verá Valimos chetos Ahí ya está Ahí ya está ¿Lo viste? ¿Lo viste? Se viene Y me pasó lento Pero seguro Dale Basta Ok Estúpidos Corre, corre Tenemos a Lucita Sí Por acá había otra plantita ¿No? ¿Dónde estaba la plantita? Acá está Agárrala ¿Cuándo está? ¿Había balas acá? ¡Étete! ¿Dónde está ese güey? ¡Ah! ¡Rúpido! ¿No tengo ya nada? ¡Sí! ¡El ojo, el ojo! ¡No, el ojo! ¡Venga, el ojo! Dale otro ¡Ojo, señor! ¿Dónde está ese güey? ¡Vete, Claire! Carga eso También la otra Lamento decirte Que ya solamente nos quedan ¡Espera! ¡No, el ojo, el ojo! ¡No! ¡No, el ojo, el ojo! ¡Oh, mierda! ¡Ay, Dios! ¡Eh! ¡Pequeña! ¡Estás a salvo! ¡Ya pasó! ¿De verdad? Sí, lo prometo. Todo está bien. Necesito que me bajes esa escalera. ¿Me ayudarás a buscar a mamá? ¿Tu mamá está aquí abajo? Creo que sí. Eso espero. Sí. Claro. Te ayudaré. Ok, esto está bien. ¿Ya tengo que ir hacia arriba? No deje nada allá. A ver, recuerda. Deja salvo allá. No me acuerdo muy bien si dejé algo más. ¿Esto qué es? Ok. Oye, tuve que haber ido a bajar allá abajo para ver si hay más armas o algo que me sirva. A ver si puedo bajar ahorita todavía. La chica iba a estar, ¿no? Parada. ¿Dónde está la escalera? Ahorita vengo, niña. No te muevas. Muy bien. Vamos a ver. Por aquí, ¿qué había? No, por acá no hay nada. Oh, mira. Acá hay una hierbita. Eso no sé que sea. Más munición. No, esta es la escalera. Y por aquí... Oh, vi una de estas. ¿Qué más? Nada. Ok, por acá ya no hay nada. Aquí tampoco. Aquí ya vine. Entonces creo que sí. Creo que ya no hay nada por acá. Vamos a combinar... Estas cosas. Ok. Espera. Y también... Esta. Muy bien. Ok, como son las dos granadas. Ahora sí, pequeña. ¿Para dónde vamos? ¿Ya cargué esto? No. ¿Ahora? Me estaba arrimando ya. No se mueve. ¿Cómo de que no? Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. ¿Y... ¿Cómo es tu mamá? Trabaja en Ambrela. Está creando una medicina nueva. Ambrela. ¿El gigante farmacéutico? Siempre está trabajando. No la veo mucho. Bueno, esperemos que la puedas ver pronto. ¿Y dónde está tu padre? Él... Trabajaba con mi mamá, pero... ¿Cuánta? Fue. Vaya. Mis padres están... Uuuh... ¡Qué bien! Muy bien. A ver qué podemos aquí... Meter... No, no tengo más de esas cosas. Tenemos algo en común y... Más tengo dos. Eso es bueno, ¿eh? Y vamos a guardar, claro que sí. Muy bien. ¿Ahora? ¿Ahora? No, 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 no. Sube. Vamos. ¡Por allí! Aquí no hay ni un leaker. No creo ahora, porque está la línea. ¡De nada! Equipo SWAT. Vamos a ver esto que está acá. Una tarjeta. No tengo ni una tarjeta. Mierda. Requiere una tarjeta. Vamos. Ven, ayuda. ¿Seguro que es por aquí? Por aquí es donde vine con mi mamá. ¿Sherry? Te he estado buscando, Sherry. Tienes que ser muy valiente para salir con todo este desastre. Al suelo y manos sobre la cabeza. No hablarás en serio. Al suelo. Ahora. Sherry, ata sus manos. ¿Por qué haces esto? Calla. Átala. Muy bien. O la atas ya, o morirá. ¿De qué va esto? Secuestro de niños para empezar. Sherry. Ven. ¿Qué vas a hacerle? No es asunto tuyo. Si le haces daño, mi hermano es de Starseed. Sherry. ¿Cuál es tu puto nombre? Claire. Sherry. Ven conmigo ya. O dile adiós a Claire. Vale, vale. Ya voy. Espero que me lleves con mi mamá. Por supuesto. No le escuches. Está mintiendo. ¡No le hagas feo, por favor! No me digas cómo hacer mi trabajo. ¡Para! ¡Losame! ¡Losame! Parece que nadie te ha enseñado modales. ¡Yo lo haré! ¡Así verás! ¡Losame! 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 ¡Losame cogeré, cabrón! Aguanta, Sherry. Bueno, ¿qué me dio? Primero la tarjeta. Y después ese cabrón se va a enterar. Ok. Oye, pero acá había... ¡Ay! No me traje la cajita. Creo que acá había algo... Con respecto a este... A una patrulla. ¿A dónde tengo que ir primero? ¿Aquí o allá? A ver qué hay acá. ¿Aquí es primero? ¿Dónde está el mapa? Ok. A ver, vamos a buscar primero en la otra puerta. Supongo que la patrulla... Era esta. Vamos aquí. Y por cierto... Debe de ser por donde vino ese. Por donde vino ese. ¡Uh! Papá, llave. ¿Y aquí qué hay? Acceso rápido a la oficina de el boss. Entonces ir a por el otro lado. ¿Aquí qué hay? ¿Mapa? ¡Ah! ¡Tarjeta! Ah, no. Es un mapa. Ok, ok, ok. ¿Dónde estoy? Estoy... Ok. ¿Aquí viene nada? Oh, un leaker. Diablos. ¿Dónde estás, amiguito? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, hola. ¡Ah, hola! ¡Ah! Hmm. ¡Chico! Muy bien Solamente faltó el liqueur Que estaba en el pasillo ¿Y esto qué es? ¿No venga de acá? No ¿No venga de acá? ¿Aquí? ¿Nada? ¿Nada? ¿Aquí hay un botón? ¡Oh! ¡Oh! No vengas con el cuento que estabas muerto En la morgue ¡Ah! ¡Sopido! Muy bien Hay que sacar entonces A los difuntos Oye, ¿estos no están vivos? Digo, ¿están muertos? No Vamos a meterlo otra vez Ok, no sale eso Tampoco ¿Qué diablos fue eso? ¿Qué son estas cosas? ¡Cucarachas gigantes! Ah, mira, qué bonito Muy bien Ok, acá no hay nada Vamos por los otros instantes Me está abierto Pero no hay nada tampoco Nada Este güey se está vivo Se le ve a kilómetros Ah, no Bueno, cometí un error ¡Oh! Mira, acá está la llave Ah, cojo Desgraciado Me querías asustar Toma eso Ah, que peligro Una puntería ¿Ya? ¿Estás muerto? Ok Vamos a ver si hay más cosas por acá Nada Nada ¿Ese güey también está vivo? Hay que meterlo Nada Bueno, vámonos Tenemos ya la llave Uy, ya no tengo balas Eso está muy mal Ok, ¿dónde vine? Por acá, ¿verdad? Por las dudas Me voy a ir despacito No sé a qué El Iker que hace falta Que estaba afuera Ya sé Ya se Ya haya entrado Al cuarto Creo que no Oye, acá no No realicé tampoco Que había Tampoco vi por acá Ok, no hay nada Al parecer Oye, acá sí ¿Qué es esto? Pólvora Ok ¿Qué obtengo con esas pólvoras? Si combino Esta Con esta Uh, ácidas Yeah, baby Muy bien Tengo ácidas Y la última de fuego ¿Dónde estás? Amigo Amigo Te escucho Pero no te veo Compatriota Ah, ya te vi Ahí estás Cabezón Ah, ya se murió Mierda Ah Bueno, ahí nos vemos Oh, estúpido Tengo Tengo esto Me vas a cegar Hasta una bala ácida Desgraciado Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¿Qué? ¿Qué demonios te pasa? Ok ¿Dónde estoy? ¿Qué necesito acá? No se puede abrir Aquí no había entrado Ok Estoy en la sala De tiro Oh, mira Acá está esta cosa Estoy dejando las cosas Sin Sin Inspeccionar Hay algo escrito ¿Cómo la muevo? Ah, mira Acá está la llave También creo Tenía que inspeccionar El El bastón Ese que me había dado Donde estaba la estatua Porque también Había Ahí algo Alguna cosita O más ¿Qué hay acá? ¿No puedo agarrar? Es por el otro lado Acá está otra cosa La mascota De Racco Mr. Racco Muy bien ¿Esto qué es? ¿No? Esto tampoco Llave ¿Ot? Ok Ok Estamos adentro Plantita ¿Y aquí qué hay? Rollo de película Oh, agárralo 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 No quieres nada Ay, cabrón Trágate eso Son dos Oh, hijos de humanos Son muchos Bueno que está muerta Porque me acabé Las balas ahí ¿Qué más había por acá? Ya nada ¿Qué más? Vaya, aquí había Ok Vamos a buscar la patrulla Creo que es esta, ¿no? A ver, ¿dónde está? Aquí Uh, 13 balas, bueno ¿Qué más me hizo falta? A ver, ¿dónde está el mapa? Ok, estoy acá Y no pude entrar a una puerta, ¿verdad? Creo que fue acá en esta O la cabine Ay, ¿por qué fue la que no pude entrar? ¿Qué puerta no he entrado? Creo que es la de allá Ok, ahora Ah, no, pues estaba cerrada de por sí Ok, de acá vengo ¿Aquí qué había? No, acá también ya vine Aquí La llave, la llave Muy bien Muy bien, espero balas Por lo menos acá Aquí, ¿qué más? Platita Pólvora Pólvora Ya no tengo lugar Vamos a combinar Una planta Si combino esto Espera No se puede con esa Pero con la azul, sí Muy bien Y estas no se pueden combinar No ¿Qué más había por acá? Hola, pólvora Oye, ¿esta para cuál era? Combinar con... ¿Era para esta? No Todas usan 9 milímetros Y la única que tengo con balas Ok, ya funciona esto Vamos a la oficina del jefaje Ok, esto no me está gustando Guardado Guardado automático Bueno, por lo menos acá está una yerbita Oh, acá está la oficina de ese jefe de policías Vamos a ver ¿Qué podemos guardar acá? Guardamos Esta Esto También el rollo También esto También esto 15 disparos Guardamos esto otra vez Esta la voy a ocupar O ya no Llave de contacto Creo que ya no La torcida Y me quedo con esto Sí Creo que sí A ver, déjame un minuto Ok ¿Qué más dejé? ¿Nada por acá? Creo que no ¿Es esta llave? No ¿Qué es esto? ¿Fuélgura? Faltan ahí circuitos Ok Tengo que encontrar Las piezas eléctricas Para esa puerta Aquí había más ¿Qué es esto? ¿Balas? A ver Aquí examinaré esto Ah La llave Usar Sí A ver Tengo espacio Habría dejado Habríamos dejado Unas cosas Que no Voy a ocupar No tengo Para esa pistola Entonces ¿Para qué llevo Estas balas? ¿Y Qué más puedo dejar? La pólvora Así está bien Este muñequito Es Mr. Rackon Hello Wow Un logro Vamos a ver Que hay acá abajo Ya te vi Ah Pero está en la puerta No tengo para bloquear No Ya ves Llave Corazoncito Oye Que llevas por acá Oh no Ya entró Aquel güey Ah Estúpido Y aquí La cajita Ah Acaba el diamante Del otro Bastón Que tomé Muy bien Ahí hay balas Ah Ya no Ya no Las quiero Oye ¿Por dónde? Por acá vine ¿Verdad? Allá cabía Nada de eso Bueno A ver Y la caja No la tomé Ah sí Acá está Ok Vamos a ver El bastón ¿Dónde está? Acá está El cetro Acá está Acá está Muy bien Vamos a combinar Entonces con la caja Uh Stars Ya tengo la USB ¿Dónde la va a ocupar esta? Bueno que se quede No puedo cargar esta arma 9 milímetros No tengo balas Santo cielo Bueno Vámonos así Ah espera Acá había algo Ahora sí Vamos arriba Vamos a echar un vistazo Que tengo A ver Aquí que hay Ok Eso está bien Una tabla Balas Muy bien ¿Dónde fue eso? Un engrane Señor Poli No puedo gastar Muchas balas Porque Muy bien Trágaselo Entonces Otro No puede ser Tengo muy mala suerte Con estos Y aquí Y aquí ya que venido Vamos mirando ¿Dónde está? Corazoncito Ah, un cuchillo Ah, un cuchillo Oh, tengo que cambiar ¿Qué? 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 No tengo muchas balas Ya no me queda de otra que... ¡Oh, no tengo ni nada ya! No me queda de otra. ¿Qué? Ah, sí se murió. Mi cuchillo, bitch. Oye, ¿ahí había algo arriba? Otro Mr. Raikon. ¿Gasté una bala en eso? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya no hay balas? ¿Nada? Oh, escuché algo. Oh, es el mismo tipo. ¿Qué? Ok, hay que regresar. Ok, hay que regresar. Vamos a dejar por el momento esta, la tablita. Y esto, no sé si lo voy a ocupar ya. A ver, espérame. ¿Qué tengo? ¿No tengo armas acá? O tengo pólvora. Y es todo. Si combino esta con la otra voy a tener... Oh, estúpido. ¿Qué hice? Cominé malas pólvoras. Cominé malas pólvoras. ¿Balas? ¿Balas? No. La puedo combinar con la otra mezcla, a ver. Muy bien. No sé si aún voy a ocupar esas llaves, pero... Por si las dudas. Por si las dudas me las llevo. Acá no hay nada. Escucho una gritona. Oh, mira. Acá hay una válvula. ¿Balas? No, amigo. No, amiga. Ahorita no tengo tiempo. Ay, ¿dónde estoy? Me confundió. ¿Balas? ¿Balas? Nada de balas. Tampoco, ¿verdad? ¿Balas? muy bien, eso apaga el fuego no tengo nada de balas hice muy mal uso de las balas ¿aquí quedan? oh, me lleva al hello, Mr. Eric, yo quiero tu sombrero ¡quieto! ¡oh! ¡adiós! vamos, clercita, corre duro ¡abro la puerta! ¿qué onda Marvin? ¿qué? ¿se transformó? oh dios, no Marvin ok, vamos al guardado aquí no puede entrar, ¿o sí? no, aquí no puede entrar vamos a comernos esto y vamos a guardar unas cuantas cosas que no voy a ocupar como por ejemplo, estas llaves, no sé si voy a ocupar las maletas llaves la pólvora ahorita no oh, tenía un rollo, ¿lo guardé? ¿el rollo? ¿qué era el rollo de película? tiene que estar hasta abajo ¿no? ¿acá está? ¿no? ¿junta el rollo? acá está vamos a ver qué era esta cosa rollo de película usar ¡ah! ¡jaja! era la combinación muy bien ¿ahora dónde tengo que ir? a ver ¿dónde está el mapa? estoy aquí tengo que salir a ver aquí ya he entrado no me acuerdo pero por las moscas las vamos a guardar ¡uh! error ¿por qué? dejen checar ok ya quedó creo a ver vamos a guardar ahora sí sí ya guardo muy bien tengo solamente un lanzagranadas ¿dónde estás maldito alícar? escucho pasos pasos muy pesados ahí viene venía ¿dónde estás? cabrón oye eso que está a un lado de que tengo un arañazo que me oh esto está prendido ok a ver hay que dejarlo acá entonces no ¿de qué es esto que tengo al lado? tenemos que ver de todas formas ah desgraciado no te pelaste porque no hiciste nada ahora sí ok acá tengo llave sí llave de corazoncito muy bien oh mira acá está la palanca y aquí algo más ¿esto qué es? una granada de mano ya no tengo vida eso está mal muy bien hay que se guarde oh mierda espera un momento quiero el mapa ¿dónde estoy? esta puerta que está a un lado necesita llave sala de operaciones ¿dónde está la sala de Marvin? ok espera que venga por acá liste X uy me tore ¿dónde estoy? estoy estoy atrapado eso ¿dónde estoy? ok ¿dónde estoy? sala de registros ok tengo que ir sala de registros chin tiene llave tiene llave la sala de registros recepción sí ahí quiero ir yo a la recepción muchachos así que tengo que ir derecho muy bien derechito y sin mirar atrás derechito no no leakers no oh shit leakers no 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 Solito. Yay. Aquí. Aquí voy a hacer un pequeño save. Un pequeño save. Muy bien. Aquí. Y voy a coger un poco de medicina. Falta un sprite. Y me llevaré. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me llevaré? Esta no la voy a ocupar ahorita. No creo. No tengo... Ah, ya no tengo granadas de... Bueno, ya vamos por si las dudas. Entonces vamos a ocupar el sprite ahorita. Ok. ¿Qué más iba a hacer? Ya no recuerdo. Bueno, chicos. Creo que dejamos hasta aquí este pequeño... Este pequeño gameplay. Y ya lo continuaré. Lo más rápido que pueda. Antes de que llegue Mr. X y me dé acá mis trancazos. Oye, ¿dónde estaba de veras este... Marvin? ¿Marvin? Tengo balas 7. Oh, ahí estás. Pobre Marvin. Déjame acabar con tu sufrimiento. Amigo mío. Ah, estúpido. 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 Gracias.